Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca vídeo de unboxing porque tenemos un nuevo coche en el garaje del canal. Estos días estamos conduciendo el nuevo Volkswagen Golf y lo estamos haciendo con la mecánica 1.5 ETSI de 150 caballos o lo que es lo mismo, una mecánica gasolina de 150 caballos con un sistema de microhibridación que le da a este coche la etiqueta ECO de la DGT. Y ya sabéis que esto de los vídeos de unboxing no pretenden ser la prueba a fondo del coche, sino que es más una primera aproximación para que sepáis en todo momento los coches que estamos analizando y que estamos probando en el canal para que nos podáis dejar desde ya en los comentarios de este vídeo o en nuestras redes sociales cualquier pregunta que tengáis sobre este Volkswagen Golf con esa mecánica microhíbrida 1.5 ETSI de 150 caballos. Así que si os parece, vamos con la intro y vamos a darle un primer vistazo a este nuevo Volkswagen Golf. ¡Vamos con la intro! Bueno y como viene siendo ya costumbre, vamos a arrancar este unboxing hablando de diseño. Un diseño que en esta octava generación del Volkswagen Golf, bueno, pues es un tanto conservador. Es un coche que se parece bastante a la séptima generación, pero sí que nos encontramos con nuevos rasgos, como esas ópticas delanteras, como las formas de los paragolpes, pero la línea general del coche es muy semejante a la de la séptima generación. Y eso no es una mala noticia porque creo que el diseño de la séptima generación ha aguantado bien el paso del tiempo y estos nuevos matices en sus ópticas, en sus paragolpes, en otros detalles, bueno, pues hacen que el diseño se siga viendo bastante fresco y interesante. Y también creo que es una cuestión que muchos clientes de la marca valoran muy positivamente. Es un coche ligeramente más largo, es un coche más bajo, es un coche con una anchura bastante semejante, como siempre os digo, os dejo todos los datos, todas las cifras en la descripción de este vídeo y ahora vamos a ir viendo detalle a detalle algunos de los puntos más destacados del diseño de este Volkswagen Golf. Lo más destacado es este conjunto de ópticas con esa parrilla principal en la zona inferior y unas ópticas que están unidas en el medio con esta franja de aquí en negro piano y este elemento cromado. El logo bien presente al centro y por aquí estáis viendo ya la parrilla principal con este diseño en lamas. Yo sobre todo destacaría de esta parrilla inferior el papel de estos añadidos de aquí que simulan un poco los canards, salvando obviamente las distancias, simulan un poco los canards de los coches de competición. Ya os digo, salvando las distancias. Tenemos por aquí esta moldura, fijaos cómo se integra este plástico negro en estas formas del paragolpes. Una mirada más rasgada, tenemos en el caso de nuestra unidad luces matriz LED y tenemos estos nervios en la zona superior marcando bien los pasos de rueda. Fijaos en este punto, fijaos cómo capta la luz ese nervio, cómo nos deja con un nervio muy marcado a diferencia de estos otros nervios que tenemos sobre el capó, mucho más suaves. Pasamos a la vista lateral, tenemos otro nervio, más allá de ese nervio que había mencionado, tenemos otro nervio partiendo de esa zona superior del paso de rueda y difuminándose con la línea de las ventanillas. Tenemos unas llantas, eran de 16 pulgadas, no me falla la memoria, efectivamente. 16 pulgadas con unas medidas de 205, 55 y calzadas con los Efficient Grip de Goodyear. Estos neumáticos me gustan mucho, los monté en mi MX-5 y de hecho yo los monté, bueno, pues porque en 14 pulgadas había poca opción. Me molaba el planteamiento, estoy en la presentación de este neumático, me moló el planteamiento y dije, lo voy a montar en mi MX-5. Llegué a rodar en circuito con estos neumáticos, aunque son neumáticos de corte eficiente. Bueno, pues en mi coche me dejaban con un muy buen grip y al mismo tiempo con una gran duración. Rodé, bueno, pues no recuerdo cuántos kilómetros con ellos, pero bastante, no sé si 50.000 o algo así, más o menos. Rodando incluso en track days, 5 o 6 track days aguantaron estos neumáticos, además del uso habitual. Evidentemente muy condicionado por el hecho de que el MX-5 pesa poco, pero me dejaron muy buen sabor de boca estos Goodyear Efficient Grip. Un diseño muy sencillito para la llanta, 5 radios, 5 radios dobles. Os tengo que hablar del acabado de esta unidad porque es un acabado intermedio que me ha molado mucho porque normalmente los departamentos de prensa siempre nos dejan coches muy equipados, siempre nos dejan coches top, top, top de gama. Y en este caso, bueno, pues tenemos un coche más semejante a lo que se va a comprar la gente, un coche más normal, un coche con, bueno, sus llantas de 16 pulgadas, su tapicería de tela. No tenemos el sistema de acceso con llave inteligente, así que me gusta esta configuración del Volkswagen Golf. Y qué decir del color, este color gris, que está un tanto de moda, pero me gusta bastante. Me gusta sobre todo cómo le queda al Golf. Me parece un color muy chulo y si me fuera a comprar un Golf, o sería negro o sería en este color gris, yo creo. Y bueno, pues de la vista lateral, poco más que decir porque es un diseño, sobre todo la parte más conservadora que tenemos en la estética de esta octava generación del Golf. Llegamos a la parte posterior. En la parte posterior tenemos estas ópticas como punto más destacado. Unas ópticas que se meten hacia el lateral del vehículo, que nos dejan con una firma lumínica bastante chula y que encajan a la perfección con ese nervio que tenemos en la zona central del portón del maletero. Un portón del maletero que en la zona superior cuenta con este pequeño alerón. Y en la zona inferior, pues ya lo estáis viendo, no tenemos escapes falsos, aunque sí que tenemos esas molduras que se asemejan a lo que podrían ser escapes falsos. Y tenemos esa hindidura en la zona inferior del paragolpes haciendo un poco de difusor. También, por supuesto, hay que mencionar la tipografía y la ubicación del logo de la marca en esta zona posterior. Si tiramos, accedemos al maletero y nos encontramos con una capacidad de carga de 380 litros. Es la misma capacidad de carga que teníamos en el anterior Volkswagen Golf. Es una capacidad de carga muy semejante al Volkswagen ID.3 que estuvo estos días con nosotros en el canal. Es una capacidad de carga más que correcta para un coche compacto. Creo que aquí 5 ocupantes, 4 ocupantes van a poder llevar el equipaje con relativa comodidad. Al final es una medida muy estándar dentro del segmento de los coches compactos. Y ya os digo, 380 litros que era la misma capacidad de carga que teníamos en el anterior Golf. Mientras que en el exterior del Volkswagen Golf nos encontramos con un diseño conservador. En su habitáculo la marca nos ha dejado, sobre todo, con un puesto de conducción bastante innovador. Con una importante evolución respecto a la anterior generación del Volkswagen Golf. E incluso respecto a lo que nos encontramos en el grueso del segmento C. Fijaos en esta moldura en negro piano en la que se integran los mandos de las luces, la instrumentación totalmente digital y el sistema multimedia. En los que ahora, por supuesto, nos detendremos para verlo en detalle. Fijaos también en esta visera, como recubre parte de esta moldura en negro piano. Cómo sobresale por los lados. Me parece un detalle bastante chulo de diseño. Vamos a ir por partes. Vamos a empezar hablando de unos asientos, ¿vale? Que, como os decía al hablaros de las llantas, bueno, pues me gusta la configuración de esta unidad porque el departamento de prensa de Volkswagen, en lugar de irse a un R-Line más llamativo visualmente, bueno, pues con un efecto wow superior, nos encontramos con una configuración muy normal. Nos encontramos con la configuración que la mayoría de la gente va a hacer un acabado intermedio con su tapicería en tela, con un diseño un tanto clásico. Podría ser una tapicería, nos podríamos haber encontrado con este tapizado hace unos años en alguna berlina o en algún coche compacto. Nos encontramos con un asiento bien resuelto, sencillito, sin demasiada oreja lateral, pero con un buen mullido. Son los asientos en los que he hecho un buen número de kilómetros, no en esta unidad, sino en otros Golfs que he tenido la oportunidad de probar. Y son los asientos que se sienten bastante cómodos y con los que nos vamos a terminar bajando del coche después de un viaje, pues sin dolores de espalda y sin molestias. Voy a cerrar la puerta, escuchad. Otra vez. Otra. Me gusta el clonk, la sensación de calidad que transmite ese clonk al cierre de la puerta. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos un puesto de conducción en el que nos encontramos con un volante en el que destaca esta moldura de aspecto metálico, contorneando los radios laterales y la zona inferior. Tenemos por aquí los botones bien integrados y sobre todo con una buena sensación de calidad al tacto. Tenemos una zona central acabada en material duro, pero que no transmite una mala calidad. Luego de la marca al centro y un acabado negro piano en el interior de este radio inferior. El aro tiene un buen diámetro, finito pero correcto. Y sí que me gustaría un poquito más de mullido en este aro, ¿vale? No está mal la sensación de calidad, pero me gustaría un poquito más de mullido puestos a pedir. Tenemos tras este volante las levas del cambio, pequeñitas. En este caso, bueno, pues tampoco me importan que queden algo lejos de la posición natural de las manos, ¿vale? Porque tampoco es un coche en el que vayamos a realizar una conducción deportiva. Y tenemos por aquí los mandos satélite. Tras este volante tenemos la instrumentación. Voy a arrancar el coche. Tenemos por aquí el arranque por botón. Ahí está. Ya está nuestro 1.5 ETSI arrancado. Y tenemos una instrumentación totalmente digital de 10,25 pulgadas. A mí me encanta esta instrumentación porque visualmente es atractiva. Me gusta cómo se juega con ese rojo, con ese negro, con los colores, con los diferentes puntos de los diferentes menús. Me gustan las posibilidades que nos ofrece esta instrumentación personalizable. Podemos cambiar el aspecto a golpe de botón y vamos a bajar por aquí la radio. Ahora os hablaré de eso que acabo de hacer deslizando. Y por supuesto ahora os hablaré del sistema multimedia. Tenemos por aquí las diferentes caras de esta instrumentación totalmente digital de 10,25 pulgadas. Sobre todo yo me quedo con la idea de que no solo es atractiva, sino que también nos presenta la información de una forma clara, de una forma rápidamente legible en un golpe de vista, que es lo importante en una instrumentación al fin y al cabo. Tenemos por aquí los mandos de las luces. Son mandos táctiles. Ya lo estáis viendo. ¿Quizá menos intuitivo que la clásica ruleta? Bueno, pues no lo sé. Algunos de vosotros sé que no os gustan estos mandos táctiles que os parecen menos intuitivos. Para mí lo cierto es que me parecen bastante más intuitivos que la clásica ruleta. La ruleta que solíamos tener por aquí sí que había que mirarla. Y esto también hay que mirarlo, pero sobre todo está en la misma línea visual que la instrumentación. Y lo tenemos ahí muy clarito, ¿vale? No tenemos que desviar demasiado la vista y se lee rápidamente. Así que a mí me gustan estos mandos de las luces. Habitualmente lo vamos a llevar en auto, sí. Pero si tenemos que pulsarlo, pues lo vamos a poder ver de forma clara. Y tenemos más allá de esta instrumentación digital, tenemos por aquí el cuadro del sistema multimedia con un tamaño de 10 pulgadas, 8,25 pulgadas en las versiones más modestas. Ya estáis viendo que tengo por aquí mi cuenta de Spotify sincronizada. Tenemos, por supuesto, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, además de forma inalámbrica. El teléfono móvil lo tengo ahora mismo en el bolsillo y ya tenemos el Apple CarPlay conectado. Es un sistema multimedia que a veces cuenta con algo de lag en las transiciones, ¿vale? Pero, bueno, sobre todo cuando arrancamos el coche, nada más arrancar mientras está cargando el sistema multimedia, bueno, pues tiene un poquito de lag, pero sobre todo a mí me gusta la interfaz, me gusta como la marca ha tratado el aspecto de este sistema multimedia. Un sistema multimedia, además, bastante, o al menos a mí me parece intuitivo, si tenemos una serie de submenús y demás con los que tenemos que ir familiarizándonos, ¿vale? Pero, bueno, pues nos ofrece muchísimas posibilidades y nos ofrece muchísima información. Así que a mí me gusta este sistema multimedia y, por supuesto, pues también me gustan las opciones de conectividad que tenemos. Por ahí tenemos a los nastys sonando en mi Spotify y vamos a ampliar el navegador para enseñároslo. Pero, pues de nuevo, un navegador con una interfaz correcta, un navegador con un buen nivel de fluidez. Me gusta, me gusta este sistema multimedia. Y luego también me gusta cómo está integrado, no solo en esta moldura negropía, sino también cómo queda posicionado respecto al salpicadero, porque yo creo que contenta a las dos caras de la moneda, contenta a aquellos que os gustan los sistemas multimedia integrados en el salpicadero y también convencen, bueno, pues a aquellos que buscan una interfaz más moderna con pantallas flotantes. Es una pantalla flotante, pero queda por debajo de la línea principal del salpicadero. Así que me gusta este sistema multimedia. Lo que quizá nos va a gustar tanto a unos cuantos de vosotros es el hecho de disponer de estos mandos táctiles. Tenemos mandos táctiles para subir o bajar el volumen deslizando, ¿vale? Ahí estáis viendo cómo podríamos subir o bajar el volumen deslizando el dedo y también tenemos mandos táctiles para la climatización. Ya estáis viendo ahí, 17,5, 22 grados. Si pulso aquí voy a acceder al menú específico de la climatización. Sé que a muchos de vosotros no os gusta el disponer de los mandos clásicos para el climatizador. A mí me gusta por el mayor minimalismo que tenemos en el salpicadero, pero entiendo que a otros de vosotros no os guste. Podemos gestionar la temperatura deslizando el dedo por estas superficies táctiles. Si no, por supuesto, también lo podemos hacer presionando en estos puntos de aquí. E incluso podemos interaccionar con el climatizador a través de los mandos por voz y decirle tengo frío, tengo calor y que se regule la temperatura. Tenemos también el Smart Climate. Yo creo que esto os lo enseñé con el León o creo que os lo enseñé con el Octavia. Que tienen la interfaz diferente, pero las funciones son semejantes y tenemos funciones ya preconfiguradas en las que podemos decir, oye, quiero calentarme los pies. Le pulsas y se activa la calefacción para los pies. Oye, quiero enfriarme los pies. Lo mismo, aire fresco, etc. Bueno, pues entiendo las quejas, pero yo reconozco que a mí me gusta la integración del sistema de climatización en esta pantalla. Deslizamos la vista hacia la zona inferior. Tenemos por aquí una serie de accesos directos también táctiles para interactuar con el sistema multimedia. Si pulsamos, por ejemplo, en Mode, vamos a acceder a los diferentes modos de conducción que tenemos en nuestro Golf. Si accedemos, si presionamos aquí, tenemos, accedemos a los menús de aparcamiento con la ayuda al aparcamiento y el Park Assist. Tenemos acceso directo a la climatización también. Y ahora no sé por qué se ha puesto en amarillo. Ah, ¿por qué he cambiado el modo de conducción? Claro, está diciendo, no sé por qué se ha puesto ahora en amarillo y es porque he seleccionado otro modo de conducción. Si seleccionamos confort, se pone azul. Si ponemos eco, pues sigue en el azul. Ah, no, es un azul diferente, fijaos. Eco, confort, cambian de color. Seguimos descendiendo. Tenemos por aquí dos tomas USB-C. Tenemos un punto de carga... Ah, bueno, es un sistema de asistencia a la conducción, que es lo que ha sonado. Tenemos un punto de carga por inducción para nuestro smartphone. Tenemos por aquí el botón de arranque. Tenemos por aquí un hueco perfecto. Yo llevo las gafas de sol, pero es un hueco perfecto para las llaves de nuestro Golf. Y tenemos por aquí los dos posavasos. Tenemos una toma de 12 y hueco bajo el reposabrazos central forrado también en un acabado textil. Quiero hacer un vídeo independiente para hablaros de qué diferencias hay en el interior de un Seat León respecto a este Golf. Que evidentemente hay muchos elementos comunes, como por ejemplo el sistema multimedia, el mando de la caja de cambios. Bueno, el mando realmente cambia en el acabado, pero tiene la misma forma. Tenemos un punto de partida común, podemos decirlo así, entre ambos coches, pero cambia mucho el acabado de ciertas zonas y demás. Quiero hacer un vídeo, ya os digo, independiente en el que hablo de cuál está mejor terminado o cuál me gusta más, qué experiencia nos ofrece en definitiva cada uno. Tenemos, hablando ya de materiales y de acabados, tenemos material blando en la zona superior. Tenemos este acabado símil aluminio en la zona intermedia, transmitiendo una buena sensación de calidad. Tenemos iluminación ambiental. Vamos a poner el modo Sport, que yo creo que visualmente se ve más. Y ya estáis viendo cómo cambia a rojo toda esa iluminación ambiental. Y luego tenemos en la zona inferior este acabado en lamas, con rejilla falsa en el centro, pero uniendo las rejillas centrales con las rejillas laterales. En el túnel central, plástico duro, pero de calidad. La zona inferior del salpicadero es muy pequeña, pero es plástico duro. Así que yo sobre todo me quedo con este mazacote de acabado blando y con una muy buena sensación de ajuste en este interior del Golf. En el guarnecido de la puerta tenemos material blando en la zona superior, tenemos acabado textil en la zona intermedia. Aquí ya empieza el plástico duro y en la zona inferior plástico duro, aunque tenemos gamuza en el interior de este hueco portaobjetos, que, sea dicho de paso, tiene un tamaño bastante generoso. Vamos a ver qué nos encontramos. Voy a asentarme, como siempre, el asiento delantero fijado para mi altura, 1,80m. Y tenemos un espacio longitudinal correcto. No es, bueno, más que correcto, yo diría. Un espacio longitudinal, bueno, no tenemos el espacio que tenemos en el León, no tenemos el espacio que tenemos en el Octavia, que aprovechan mejor la plataforma MQB en ese sentido, pero es un espacio más que correcto para una persona de 1,80m, alguien de 1,90m ya rozaría seguramente con las rodillas. Me parece correcto el espacio que tenemos en el asiento trasero del Golf. Estaba fijándome en estos espacios portaobjetos separados, ¿vale? Bastante chulo y bastante peculiar, no es algo que nos encontremos demasiado a menudo. Tenemos luego abajo en la zona inferior el convencional. Y voy a darle la vuelta a la cámara para que veáis la altura disponible. Alguien de 1,90m tendría espacio por altura y la anchura disponible pues también es más que correcta. Así que, bueno, pues bien por el espacio disponible en las plazas traseras de este Golf. Un León, un Octavia, nos ofrecen más espacio, pero desde luego es un espacio más que suficiente el que tenemos en este Volkswagen Golf. Tenemos también un espacio correcto para los pies, quizá me gustaría un poquito más de espacio en la zona posterior. Puedo meter relativamente bien los pies bajo el asiento, que ya sabéis que yo soy bastante maniático con eso. Y tenemos un túnel central, algo pronunciado en esta plaza central. Voy a sentarme. Bueno, pues el mullido del asiento es más durete, pero tampoco es demasiado incómodo. Y este túnel central pues tampoco me obliga a abrir demasiado las piernas. Lo que sí es duro es el respaldo. El respaldo es algo más incómodo que la base del asiento de esta plaza central, pues por el hecho de que tenemos por aquí el reposabrazos, ¿vale? Un reposabrazos sencillito con esos dos huecos portavasos. Y tenemos por aquí los aireadores y la climatización de esta zona posterior. Sí, tenemos climatizador trizona en este Golf, que tiene un acabo intermedio, no estamos ante un tope de gama. Y tenemos climatizador de tres zonas. Bien, yo creo que la mejor forma de calificar a estas plazas posteriores del Golf es un bien, porque sí, sus hermanos del grupo tienen más espacio, pero este tampoco sale demasiado mal parado en ese sentido. Bajo el capó de nuestro Volkswagen Golf tenemos una de las mecánicas que más suelo recomendar. O mejor dicho, tenemos la evolución de una de las mecánicas que más suelo recomendar. Porque tenemos aquí el 1.5 ETSI. Una evolución del 1.5 TSI que pasa a contar con un sistema de microhibridación de 48 voltios. Gracias a ese sistema de microhibridación no solo reducimos ligeramente el consumo, sino que también logramos la etiqueta eco de la DGT con las importantes ventajas que ello conlleva. De cara a aparcar, de cara a acceder al centro de las grandes ciudades. Así que es el 1.5 TSI que ya conocíamos con 150 caballos, pero ahora con un sistema de microhibridación. Es más caro, ¿vale? Pero a cambio tenemos la etiqueta eco de la DGT y tenemos unas emisiones ligeramente inferiores. Es una mecánica que registra un consumo medio de 5,6 litros a los 100. Consumo homologado. Cuando haga la prueba a fondo ya del coche ya os contaré qué consumo he logrado durante estos días. Y para la ocasión está asociado a la transmisión automática de doble embrague DSG. Hoy no voy a hablaros de sensaciones, hoy no voy a hablar de rendimiento porque me reservo mis impresiones al respecto para la prueba en profundidad, para la prueba dinámica de este Golf 1.5 ETSI. Bueno, ya os he hablado en muchas ocasiones de esta motorización y os podéis hacer una idea de lo que os voy a decir. Tenemos un buen rendimiento, tenemos un consumo relativamente bajo, tenemos en definitiva una de las mecánicas gasolina más equilibradas que podemos comprar actualmente en el segmento. Así que desde ya os lo digo, os recomiendo enormemente el 1.5 TSI y el 1.5 ETSI. Ya hablaremos también de la diferencia de precio que hay entre la versión normal y la versión microhibridada. Pero eso lo dejamos para próximos capítulos. Ahora voy a cerrar el capó. Y así es como llegamos al final de este unboxing. Recordad, los unboxing no pretenden ser la prueba a fondo del coche, sino que es una primera aproximación, es un primer vistazo. Es más que nada para que tengáis bien presentes los coches que estamos analizando, que estamos probando en todo momento, casi en tiempo real. Y no os podéis dejar las preguntas que tengáis sobre el coche en cuestión o sobre la moto en cuestión para resolverlas, ya sean en los comentarios de los vídeos o en nuestras redes sociales. Próximamente tendréis más vídeos de este Golf, tendréis la prueba dinámica. Quiero ver si me da tiempo a preparar un vídeo en el que os cuento qué me parece el León respecto a este Golf, o mejor dicho, qué me parece el Golf respecto al León y al Octavia, que ya sabéis que han pasado recientemente por el canal. Y para terminar, ¿cuánto cuesta el Golf que estamos probando con este acabado, con esta motorización? Bueno, pues tenemos un precio de partida de 31.835 euros. Y para que lo pongáis bien en contexto, es un precio de unos 2.600 euros superior a la versión convencional de esta motorización, al 1.5 TSI, no el 1.5 ETSI que estamos analizando, aunque en la ecuación va añadido el cambio DSG, que evidentemente implica cierto sobrecosta. Así que 31.835 euros. Con esto me despido, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya parecido interesante. No os olvidéis de dejar vuestro like, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos, y ahora seguimos hablando en los comentarios de este vídeo sobre el nuevo Volkswagen Golf. Nos vemos pronto en más vídeos. ¡Hasta luego!